Hola amigos de Youtube, como ya me conocen soy Juki110 y hoy les voy a mostrar un video de como como duplicar sus diamantes bueno, diamantes infinitos, pero por ello deben haber ya minado 9 diamantes pues para hacer un cubo de diamante, bueno empecemos perdonen por grabar así es que aún no compro una capturadora para el xbox y ahorita estoy grabando con con una sola mano, lo cual no se como lo voy a hacer ahorita para, pues para grabar, bueno para hacer el video de hecho, bueno empecemos se meten a su mundo yo me estoy metiendo ahorita bueno empecemos bueno, les voy a enseñar como hacer los diamantes bueno, lo primero que tienen que hacer es con la pica de diamante o de hierro tienen que romper el cubo agarrarlo no me salió, perdonen lo rompen lo agarran y lo vuelven a poner rápido hasta que se les duplique se les quede, bueno lo pongan y lo tengan también en el inventario miren, no son trampas todo está bien como pueden ver tengo el inventario vacío y bueno empecemos ven, ven, ahí está lo puse y lo tengo en el inventario pero si lo ponen en la mesa de crafteo si lo quieren hacer diamantes se les va a desaparecer así que tienen que craftearlo en su propio inventario así mismo y como pueden ver ahí tengo los diamantes el cubo no se ve afectado lo puedo hacer otra vez y lo voy a hacer para mostrarles y pues básicamente eso es lo que tienen que hacer nada más tienen que tener paciencia ya que esto lleva un poco de tiempo pero ya agarrándole la onda pues ya tienes tus diamantes infinitos yo miné no de diamantes y con eso me hice mi cubo y ya con eso ya he sacado muchos stacks ahí está se puede hacer con el oro con el hierro con la madera etc bueno eso ha sido todo gracias por el video y perdonen la mala calidad pero es que no tengo capturadora y he grabado con la cámara y con una sola mano hacer el truco está difícil bueno suscríbanse y póngale like gracias